Que intente ser más responsable y más humano con un problema y que no se deje llevar como hace con ese discurso absolutamente xenófobo, inaceptable y de odio de la ultraderecha. Y para combatir esta amenaza que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregular. Pedimos al Partido Popular que intente ser más responsable y más humano con un problema y que no se deje llevar como hace con ese discurso absolutamente xenófobo, inaceptable y de odio de la ultraderecha. Y para combatir esta amenaza que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregular. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con la verdadera resistencia, con esa resistencia que jamás se pone de rodillas ante el marxismo cultural. Y amigos, hoy tenemos un programa muy especial, un programa donde tenemos que hablar de muchísimas cosas. Y la primera de todas, quiero ponerle un vídeo de lo que dice el gobierno de España sobre el tema del señor Edmundo González. Atención a la señora Pilar Alegría, escúchenla. La posición que estamos manteniendo todos los países europeos, la misma posición que mantenemos todos los países europeos, lo cual me parece más que llamativo. Y además, no solamente es que esté trabajando para dividir, es que me van a permitir, es que, en fin, roza la absoluta irresponsabilidad y el cinismo. Porque, fíjense, el contenido de esa proposición no de ley, por parte del Partido Popular, trasladaba la necesidad de reconocer a Edmundo González como presidente. Y ayer mismo, después de conocer el comunicado del propio señor Edmundo González, reconociendo y agradeciendo la labor y el papel del gobierno de España, tenemos que escuchar las declaraciones del portavoz de Asuntos Exteriores del señor, Esteban González Pons, diciendo y solicitando que se reconozca como presidenta a otra persona en Venezuela. La posición del gobierno en esta cuestión es clara y meridiana desde el primer momento. Posición unánime junto con el resto de los países. Pues ahí tenemos, amigos, la polémica del día, el golpe mortal que está recibiendo Sánchez en el Congreso de Diputados. Por eso no quería que se esté, en estos momentos, gobernar con el Parlamento. Va a tener una derrota parlamentaria sin precedentes. El Congreso va a reconocer a Edmundo González como presidente electo de la República Venezolana. En definitiva, al Partido Socialista se le abren las costuras. Pero luego hablaremos, amigos, porque Sánchez ha hecho un favor a Maduro. Es evidente. Ha hecho un favor a Maduro por medio del señor Zapatero. Ese oscuro y siniestro personaje. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Qué sabe Maduro de Pedro Sánchez para que le haya hecho este favor con Edmundo González? ¿De sacarle a Edmundo González de la forma que le ha sacado de Venezuela? Luego lo vamos a ver. Mientras tanto, amigos, se han manifestado venezolanos ante el Congreso contra Pedro Sánchez. Y el gobierno de España está viviendo, pues en estos momentos, una oleada de mamporros constantes. No solo desde el punto de vista que quiere ahora reconocer a Zapatero, ese señor que colabora con los criminales como el héroe de la salida del mundo González. Sino, amigos, que el Parlamento se le ha puesto en contra. Y esto puede ser el inicio o la aprobatura o una prueba de una posible moción de censura. Pero, atención, que en estos instantes, con los cinco votos del PNV sería el ejemplo de la moción de censura. O con los cinco votos del PNV o la abstención del PNV, incluso se podría hacer la moción de censura. Eso se podría ver. Pero hoy hay una persona que ha estado excepcional. No vamos a hablar de los diez puntos que ha hablado Cayetana Álvarez de Toledo para luchar contra el chavismo y contra Chávez y contra, directamente, el gobierno de Sánchez. Es un partido lacayo, un gobierno lacayo del gobierno genocida de Maduro. Vamos a ponerle algunos puntos, amigos. Excepcional la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. Escúchenla. El gobierno de España, por la que ha tenido que salir de su país entre chantajes y coacciones. Dicho por Oliver Coltsmith, lo que es moralmente falso no puede ser políticamente verdadero. Dicho por mí, lo moral es lo eficaz. Les daré diez razones para reconocer Edmundo González. Primera, porque es la verdad y la verdad importa. Sin verdad no hay democracia. Sin verdad solo hay ruido y furia, narrativas, relatos en combate. Maduro pretende imponer una mentira mediante la fuerza. Pero todos sabemos que Edmundo ganó con el 67% de los votos. Porque así lo acreditan las actas que recogieron los ciudadanos en un ejemplo conmovedor de militancia democrática. Esas actas son un símbolo de la batalla por la restauración de la verdad en la vida pública. Despreciar lo que dicen, que Edmundo ganó, es un atentado contra la realidad. Es alentar la posverdad que están corcamiendo las democracias contemporáneas. Segunda razón. Porque la soberanía del pueblo es sagrada. Sí, también la venezolana. ¿O es que el voto de un venezolano vale menos que el de un español? Reconocer la victoria de Edmundo González es impugnar la condescendencia de quienes trata a Venezuela como un pueblo de segunda. Es afirmar el principio de soberanía, médula del sistema democrático. Y es evitar un precedente diabólico que habilitaría cualquier aspirante autócrata. Sí, también aquí. Tercero. Porque la voluntad popular ya expresada en las urnas es el único punto de partida legítimo para la transición. La dictadura agita el fantasma de una guerra civil y dice que la salida de Edmundo asegura la paz. Del sí. No, en Venezuela no hay dos bandas armadas. La agresión es unilateral. De hecho, ni siquiera hay dos bandos. Hay un pueblo reconciliado en sus ansias de libertad. Ahora solo falta que una casta corrupta y criminal se reconcilie con la realidad de su derrota. Para eso sirve esta iniciativa. Para impulsar la transición. Para que ese abrazo entre venezolanos alcance también a los exiliados. Cuarta razón. Pues ahí, amigos, tenemos a Cayetana Álvarez de Toledo. Han sido diez razones. Es un vídeo muy largo. Pero hemos querido poner las tres primeras como ejemplo del repaso que hoy se ha dado en el Congreso de Diputados. El Partido Socialista no quiere que se reconozca en absoluto a Edmundo González como ganador o como presidente electo de Venezuela. Diciendo que ya lo hicieron con Guaidó y miran lo que pasó. Y, lógicamente, amigos, luego hablaremos de las conexiones claras que hay entre el gobierno de Madrid y el gobierno de Caracas. Son conexiones abiertas, constantes y en medio un interlocutor que vale para los dos lados, que es el señor Zapatero. Pero atención lo que está pasando, atención lo que nos llega, la información privilegiada que nos llega desde el Palacio de la Moncloa. Atención la pelea que tuvo directamente Pedro Sánchez, pelea telefónica con Ábalos. En el sentido, amigos, que Sánchez está que trina con la nueva presidente del Consejo General de Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Al parecer, Sánchez tenía dos candidatas que eran las que tenían que ser. Y esas dos candidatas, pues directamente, amigos, pues no salieron. Salió otra candidata. Palabras gruesas para el señor, para el señor Bolaños. Bolaños, eres un tonto, eres el tonto del pueblo, eres un gilip, puntos suspensivos, no sirves para nada. Tu negociación con el PP no vale para nada. Tenía que haber negociado yo directamente y haber puesto a alguno de Esquerra Republicana en ese Consejo General de Poder Judicial. No me sirves para nada, Bolaños. Estoy harto de ti. Tengo problemas, problemas con la justicia que se tendrían que haber solucionado con el Consejo General de Poder Judicial. Y para mí y para mi familia era decisivo tener una presidente controlada como controlo el conjunto de las instituciones del Estado. Eso no lo dijo. Pero, amigos, después de esta bronca de Sánchez a Ábalos, que prácticamente lo tiene desfenestrado, pasó lo de Delsi Rodríguez, desmintiendo directamente Álvarez tras la salida de Edmundo González. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que dejó a Sánchez como cangancho en Almagro, directamente en ridículo. Se le dio Delsi Rodríguez y contó que, lógicamente, ha habido una negociación. En República Dominicana, donde está el gobierno de España, está Zapatero y ha estado el gobierno genocida de Caracas. Y es que Sánchez ya no se fía de nadie, amigos. No se fía de nadie. Y el caso es el siguiente. Sánchez está cambiando sus ministros. Sánchez confía ahora en los pepiños boys porque ve que, poco a poco, su plan para permanecer en el poder de forma constante se le está yendo a las manos al no controlar totalmente el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. ¿Quiere a los pepiños boys? Los quiere. Pero, amigos, en estos instantes, Sánchez está más zombi que nunca. Y se lo vamos a decir. Es un momento clave de la historia de España, donde Sánchez está colonizando todas las instituciones de Estado, está actuando con todo lo que queda de fuerzas para continuar, pero ve una cosa clara. No puede gobernar sin parlamento y no permanecerá en el poder sin controlar totalmente el Consejo General del Poder Judicial y sin controlar el Tribunal Supremo. Porque sabe que sus problemas judiciales, tanto de su mujer, de su hermano y los que pueda tener él, no tiene garantía de salir libre. Y, amigos, vamos a seguir. Y, atención, el vídeo, el vídeo de este diputado de PP hablando muy claro. Y diciendo a los socialistas, oiga, es que no son fangos ni bulos, es la justicia actuando. Veanlo. Muchas gracias, señor presidente. A ver, señoría del Partido Socialista. Ustedes, el partido de los ERE, el mayor caso de corrupción en la historia de Europa, con más de 700 millones de euros de los parados andaluzes defraudados en comprar voluntades o dilapidados en cruz alterna y cocaína. Ustedes, el partido del Tito Erni, ese conseguidor de favores y preventas de su gobierno a cambio de jugosas comisiones pagadas en cash o en juergas con prostitutas. Ustedes, el partido de Coldo, el voluntarioso chico de los recados que dan hunda a la megatrama corrupta organizada desde el gobierno durante la pandemia para la compra de mascarillas, en la que cientos de millones de euros de dinero público volaron directos a los bolsillos de amigos afines a la causa socialista y en la que están involucrados incines sanchistas como Illa, Armengol, Torres o Marlaska, entre otros. Ustedes, el partido de Ábalos, la todopoderosa mano derecha de Sánchez, al que hasta hace bien poco aplaudían y defendían sin rubor en esta Cámara cuando algunos denunciábamos sus sinvergonzonerías y al que ahora repudian como un miserable por los mismos hechos que aquí denunciábamos. Ustedes, el partido de David, el hermano de Sánchez, el hombre que desde que su hermano es presidente se ha hecho millonario sin trabajar, que cobra un sueldo público sin acudir a su puesto de trabajo y que paga sus impuestos en el extranjero, pese a que cobra en España, porque le sale más barato y que según la ministra de Hacienda Montero es un contribuyente ejemplar. Ustedes, el partido de Begoña, la esposa de Sánchez, la mujer del César, que con la participación y connivencia directa de su esposo, el presidente, ha llevado sus negocios privados a la Moncloa en busca de su lucro particular y el de sus allegados. Tal vez la próxima cátedra que dirija debería ser de criminología, porque algunos delitos como el de tráfico de influencia parece que sabe un poco. Miren, señorías, todo esto no son bulos, ni fake news, ni fango. Todo esto son procedimientos judiciales distintos, abiertos por muchos jueces diferentes. Son investigaciones de la UCO, son detenciones, son imputaciones. Es la justicia actuando y persiguiendo a los delincuentes como pasa en cualquier estado de derecho. Pues ahí amigos, repaso, literal, qué mejor forma de hablar, haciendo un resumen de todo lo que está pasando en estos momentos en España. Hoy tenemos un programa especial que no se lo pueden perder, amigos, no se lo pueden perder. Vamos a hablar de cosas muy interesantes, de cómo continúa la investigación del caso de Goña Gómez, del hermano de Pedro Sánchez. Los nuevos audios que han salido son reveladores que ponen directamente a la diana a Sánchez. Y como siempre les digo, ¿me quieren acompañar para luchar contra ese eje del mal que quiere hacer de España una dictadura como la de Venezuela? Pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará el señor Margallo. Junto al señor Margallo también tendremos hoy a Luis María Pardo, nuestro querido Frank Trejo. Con nosotros también estará Iván Campuzano, Luis Lozada, María Montero con nuevas novedades del caso Begoña Gómez, también estará el señor Aitor Isasola y, como no, estará nuestra querida Zabache para dar un repaso de qué sabe Maduro de Sánchez para que Sánchez le haya hecho este favor. Recordarles dónde nos pueden ver, TTT de Madrid, TTT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si usted no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fai TV Steep, compatible con Amazon, Google o Xiaomi, en redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube. Y hasta aquí un fuerte abrazo para nuestra querida María Carmen y todos sus guerreros en Estados Unidos. Nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y ya saben que nos pueden seguir también en Hispanoamérica por medio de nuestra televisión hermana TV Libertad. Y los mensajes de WhatsApp, ahí tienen el teléfono en pantalla, amigos. Pueden mandar sus mensajes al teléfono que se ve en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, vamos a empezar, porque lo que está pasando, amigos, es de Aurora pobreza. Se han preguntado ustedes qué sabe Maduro de Pedro Sánchez para que Pedro Sánchez tenga que hacerle el favor que le ha hecho a Maduro. ¿Saben ustedes la relación intrínseca, la conexión entre Caracas y Madrid constante por medio del jefe directo de Sánchez, el señor Zapatero, y el cárter de Puebla? Ahora, ¿saben ustedes todo lo que puede saber Maduro del caso Delsi? ¿Y qué relación puede tener el caso Delsi, las maletas de Delsi, con Aldalma, Álbalos, Coldo y Begoña Gómez? ¿Qué negocios puede haber tenido parte del gobierno con Maduro que hace que Sánchez se ponga de rodillas? ¿Cómo puede ser que el gobierno de España salga día sí y día también en ayuda de Maduro? Se lo han preguntado, vamos a poner un ejemplo, le hemos hablado de las famosas maletas de Delsi que todo el mundo sabe, lo que ha pasado, y su relación de esas maletas con Aldalma y Begoña Gómez, o presunta relación. También podemos hablar de cómo se recuperaron los 200 millones de euros que debería el gobierno de Venezuela a Aldalma, donde estaba el amigo de Begoña Gómez, el señor Aldalma. El medio partido de Sánchez es una franquicia del gobierno de Maduro, no sé si ustedes lo sabrán, pero los comunistas que están ahora mismo en el gobierno es un partido de franquicia que viene directamente del régimen sanguinario y criminal de Venezuela. Ignacio Podemos, que formó parte del gobierno de Sánchez, y cuando murió Chávez, ¿qué decía Yolanda Díaz? Pero es que es más, amigos, hay una cosa muy importante que se llama el cárter de los cinco soles. Todo el mundo sabe que la droga, principalmente, entra a Europa por medio de España, por Galicia. Ahora están cambiando las rutas por el estrecho. Y, curiosamente, el gobierno de Sánchez ha acabado con los cuerpos de élite de la Guardia Civil. Es que Maduro sabe algo, es que hay algún tipo de relación, pero vamos a seguir más. Sánchez no quiere reconocer a Edmundo y no lo quiere reconocer, amigos, porque aunque ahora quiere sacar a Zapatero, a ese colaborador necesario del régimen de Maduro, lo quieren poner como un héroe que han sacado a Edmundo, amigos, lo que ha hecho directamente Maduro es quitarse un problema del medio. Porque al no estar el presidente electo, ¿cómo va a contornar la resistencia? ¿Por medio de Corina Machado? No. Señores, la resistencia se continúa con el líder, con el que ha ganado las elecciones, a quitárselo del medio, a traerlo aquí a España y a decirle abiertamente que no puede hacer ningún tipo de acto político. Le dice Sánchez, queda claro que el gobierno de España le ha hecho un gran favor a Maduro. Y todo pinta y todo apunta a lo que sabe Maduro de Sánchez, que le obliga a Sánchez a hacerle estos favores a Maduro. No ha sido por humanidad, no. Ha sido porque le han obligado. Y en medio Zapatero, y en medio el cártel de Puebla. Porque hay que recordar que el cártel de Puebla es el principal sostento del régimen de Maduro. Y Sánchez últimamente ha firmado un acuerdo con el cártel de Puebla. En definitiva, amigos, podríamos estar hablando de otro posible chantaje de Maduro a Sánchez. Es que tanto le debe, presuntamente, tanto le debe Sánchez a Maduro que le está haciendo pagar los préstamos anteriores. Todo esto suena muy mal, amigos. Quieren ustedes verlo como quieran, pero lo de Sánchez y Maduro es de Aurora Boreal. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. No oigo nada. Pues, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar hablando de la situación actual aquí en España. Una situación en que cada día se le complica más a Sánchez. ¿Por qué? Porque directamente el juez Llarena dice que no va a ratificar la amnistía, el tema de la malversación del procés. Y, lógicamente, no puede anistiar ni a Puigdemont, Comín y Puigdemont. Vamos a ver el siguiente vídeo. El procés Pablo Llarena ha rechazado este martes los recursos de reforma presentados por el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Antonio Comín y Lluís Puig contra su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados. En un auto, el juez del Tribunal Supremo insiste en que, según la ley de amnistía, el concepto de enriquecimiento alcanza las actuaciones donde se obtenga cualquier ventaja personal de carácter patrimonial. Esto incluye a quien obtiene, con cargo a los caudales públicos, cualquier beneficio que hubiera exigido del pago de una contraprestación económica, aunque no aumente materialmente su nivel de riqueza. Llarena ha desestimado también el recurso de Vox, donde se solicitaba que no aplicase la amnistía al delito de desobediencia. Por otro lado, sí ha dado la razón a la dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, al compartir que el archivo de su causa por desobediencia corresponde a la sala de lo penal. Pues amigos, nuevo golpe a Pedro Sánchez. Es verdad que está haciendo todo lo posible por destruir la democracia. Pero hay una serie de jueces, como Llanera, que no. Dice que siquiera la ley está tan mal hecha, la ley de amnistía, que no se puede indultar a Puigdemont, a Comins y a Puigdemont. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Lozada. Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Jesús Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches. Otro golpe en la cara de Pedro Sánchez directamente. Lo que se está demostrando es que no saben ni siquiera hacer una ley de amnistía, a pesar de ser una ley que se ha saltado todas las leyes habidas y por haber en España, que es abiertamente anticonstitucional, pero ni siquiera han sabido redactarla para que se pueda amnistiar directamente a Puigdemont. Claro, lo que pasa es que como hubo mucha presión con el tema de la amnistía, decidieron sacar de la ley la malversación. ¿Qué pasa? Pues que intentaron presionar al juez para que no interpretara que había habido malversación a vida cuenta de que no hubo enriquecimiento personal. Pero el juez lo que ha interpretado es que no ha habido enriquecimiento personal, aunque sí de manera indirecta. Y poner el ejemplo de una boda. Si tú financias la boda de tu hijo con dinero público, no te enriqueces personalmente, pero obviamente entra dentro de la malversación. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que la malversación está fuera del perímetro de la amnistía y, por lo tanto, el juez y arena aplica el Estado de Derecho. Y a partir de aquí se ha producido un cruce de declaraciones donde se les dice, por ejemplo, desde el Partido Popular, se pide que las leyes son para cumplirlas y las sentencias para acatarlas y que se respete al Poder Judicial. Desde la Generalitat responden que ellos respetan el Poder Judicial, pero que les gustaría que los jueces respetaran el Poder Legislativo y que una mayoría parlamentaria ha aprobado una ley de amnistía. Bueno, yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que una mayoría ha aprobado una ley de amnistía en contra del criterio de los letrados de las Cortes, primera irregularidad, segunda en contra del criterio de la Comisión de Venecia y tercera con el presunto blanqueamiento que se pone en marcha hoy mismo por parte del Tribunal Constitucional. Pero todo el mundo sabe clarísimamente, lo sabe Pedro Sánchez, que lo ha verbalizado antes de necesitar esos siete votos, que claramente la amnistía es inconstitucional. Y el juez y arena lo que está haciendo es aplicar el Estado de Derecho con los márgenes que le deja el Poder Legislativo. Y como el Poder Legislativo deja fuera del perímetro de la amnistía la malversación, interpreta que hay malversación porque la hay. Y a partir de aquí se produce un terremoto político porque Junts supongo que presume que Sánchez es un autócrata de verdad y que tiene plenos poderes, también sobre el judicial. Y por lo tanto le dice a Sánchez, oye, arreglame este asunto judicial porque necesito la amnistía. Lo que pasa es que como existe división de poderes y todavía en España existe Estado de Derecho, poco, pero existe Estado de Derecho, pues el Estado de Derecho se ha aplicado. Y políticamente para Junts es un problema. ¿Qué es lo que yo creo? Pues tengo la sensación de que el Gobierno ya ha descontado que no va a contar con mayoría parlamentaria, porque eso era prácticamente hacer un círculo cuadrado, era permanentemente necesitar engañar a todos todo el tiempo. Pretende gobernar sin apoyo parlamentario, como verbalizó Sánchez antes de ayer, y se plantea la posibilidad de convocar elecciones el año que viene. Eso es el escenario en el que yo creo que el Gobierno está trabajando. Quiero leerte la siguiente noticia, que también está relacionada, que se dice, colapso de recursos para que Conde Pumpido tiemble. Lógicamente, la Comunidad de Madrid, la Valenciana, la Comunidad de Castilla, La Mancha, han puesto recursos contra la amnistía, directamente. ¿Esos recursos van a llegar a algo ante el Tribunal Constitucional dominado por Pumpido, que es un tipo, que es un sicario directamente al servicio de Sánchez? ¿Y no crees que se tendría que haber hecho ya la acción prejudicial ante Europa, antes de estos recursos, que es una pantomima? Pues también lo comparto. Yo creo que yo tengo plena desconfianza en el Tribunal Constitucional desde el momento en que el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido se ha permitido blanquear el Elegate, el mayor escándalo de la democracia española, donde se han robado dinero de los parados a expuertas para asar una vaca en los términos que ellos mismos utilizaban. Por lo tanto, creo que ese camino está cegado. A la propia Ayuso le preguntaban ayer si tenía confianza en el Tribunal Constitucional y dijo, hombre, pues no mucha, pero nosotros hemos hecho lo correcto. Si alguien hace lo incorrecto, haya su conciencia. Pero a mí, honestamente, eso tampoco me vale demasiado, porque eso, a mi opinión, es una vía cegada. Y, sin embargo, la prejudicial ante Luxemburgo me parece que es una mejor vía, porque además, claramente, la amnistía viola la directiva antiterrorista y rompe el Estado de Derecho en un país tan importante como España dentro de la Unión Europea. Y yo espero que eso se produzca en breve, porque esas, para mí, la única esperanza de frenar este asunto. Es verdad que Llarena ya lo ha frenado de alguna manera con el pez gordo, que es Puigdemont. Pero es que ya se han amnistiado a miles de personas, bueno, a decenas de personas, incluso centenares de personas de segundos y terceros niveles. Y yo creo que eso es de una gravedad extrema. Claro, sería muchísimo peor hacerlo con Puigdemont. En definitiva, yo creo que Luxemburgo tiene que tener esa palabra. Espero que esa prejudicial se presente cuanto antes y que la justicia europea haga lo que, desgraciadamente, el Tribunal Constitucional no va a hacer. Pues, don Luis Rosada, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Cuídese mucho. Un fuerte abrazo. Un placer, muy buenas noches. Y, amigos, vamos a seguir, vamos a presentar al señor Trejo, don Fran Trejo. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué es más? ¿Trejo o Fran? A dos cosas. Fran Tercero. Fran Tercero. Pues ahí tenemos a Fran Tercero hoy con nosotros en el Mundo al Rojo. Vamos a leer la siguiente noticia. Dice, los enormes daños colaterales del cupo catalán, dice, más fraude y mayores cargas para los contribuyentes. CEDEA y otros expertos en fiscalidad advierten del impacto y la señal negativa que emite la división de la agencia tributaria y el trato de favor a Cataluña. El cupo catalán tendrá enormes daños colaterales, entre ellos un más que probable aumento del fraude fiscal y de las cargas para los contribuyentes, tanto hogares como empresas. Ambas advertencias están recogidas en un informe difundido este lunes por FEDEA. Ningún otro Fintan ha reaccionado hasta ahora tan rápido y con tantos argumentos al polémico pacto entre el PSOE y la Esquerra Republicana. Y yo la pregunta del millón que le voy a hacer a don Fran Trejo es la siguiente. ¿Usted, don Fran, cree que la sociedad o una parte de la sociedad española es consciente de lo que supone el cupo catalán? Cuando vemos, por ejemplo, que se hacen programas de niños que se le preguntan, o de niños o de jóvenes con 30 o 35 años, que se le pregunta dónde está Ávila y no saben dónde están, que de dónde está el río Ebro y no saben ni que existe el río Ebro. ¿Ustedes creen que esa parte de la sociedad que se lleva 20 o 30 años pues adoctrinando y metiéndole la idiotez en el cuerpo es consciente y tiene capacidad de análisis para saber que nos están robando directamente de nuestros bolsillos y nos están directamente dando un paso brutal para la independencia de Cataluña? Cuente, cuente, cuente. Usted cuente. Si le contara lo que ha visto uno a lo largo de la vida, del recorrido de la vida, nos podríamos llegar a sorprender. Es verdad que parte de la sociedad no comprende ni entiende qué es lo que representa el cupo catalán. Me están diciendo que no se le escucha a nuestros instantes. Vamos a continuar. Van a solucionar el problema de audio y continuamos. Atención a esta noticia. Paje no pedirá a los diputados de Castilla-La Mancha que voten en contra del cupo catalán. Atención a esta noticia. Ya decía yo que Paje tiene muy poco valor. Dice el objetivo es lograr directamente, dice el presidente Manchego, asegura que la lista de diputados viene impuesta de Ferraz. Emilio García Paje ha rechazado rotundamente la propuesta de ayer del líder de BP, Alberto Núñez Fijó, sobre pedirle a sus diputados que voten no al cupo catalán en el Congreso. ¿Qué es lo que están diciendo? Que los diputados del Congreso reciban órdenes de cada presidente autonómico. Solo faltaría que en España cada presidente autonómico tuviera directamente la posibilidad de ordenar a los diputados de su región, aunque ni siquiera los ponemos nosotros, ha exclamado Paje en declaraciones a espejo público. El presidente Manchego, quien se mostró muy duro con Pedro Sánchez y el cupo catalán en el pasado Comité Socialista, ha explicado que a los diputados de su partido no los elige el presidente autonómico, sino directamente Sánchez. Es que, amigos, esto es clave. Es que el Parlamento español, los diputados, pasaron un filtro. A ver quién era más cateto, más idiota y más inútil, pero que fuera Leada Sánchez. De hecho, Pilar Alegría era la número 5. No hubiera salido por Aragón. No hubiera salido. Porque es una persona con problemas de atención, problemas de expresión y con problemas de compresión. Pero, claro, lo que quería Pedro Sánchez era tener a estos fanáticos para votarle absolutamente todo. No sé si ya puede hablar. A ver qué nos dicen otros compañeros de realización y a ver si estamos en ello, ¿no? No, no, sí, sí. A lo que quería decirle sobre esta última noticia que estaba comentando de Emiliano García Págez. Al final, quien realmente elige a los diputados socialistas de Casillas de la Mancha son los castellanos manchegos. Y los castellanos manchegos están tan hartos de Pedro Sánchez, del cupo catalán, del concierto del hermano de Sánchez, del concierto económico en Cataluña, están tan hartos como estamos los que vivimos en Madrid, los extremeños, o cualquier español de a pie, con dos dedos de frente, que sepa lo que va a suponer el cuponazo que le acaba de tocar a Cataluña. Entonces, bueno, yo creo que García Págez se equivoca, ¿no? Porque al final no lo va a poner fuera de la presidencia de Castilla la mancha Pedro Sánchez. No se va a atrever porque yo creo que los presidentes autonómicos tienen bula dentro de los propios partidos políticos. Pero sí que lo va a poner fuera los castellanos manchegos. Sí, porque, hombre, están hartos de la doble vara de medir y del doble discurso. Es un señor que ve un micrófono, se lanza y dice, Pedro Sánchez es un demonio con dos cuernos y un rabo. Llega, está en la misma habitación que Pedro Sánchez y le dice, si guana, si guana, por dónde tengo que ir. Oye, Pedro, que esto no viene muy bien para hacer un contrapeso y que vean que dentro del propio partido sanchista tienes a alguien que te contradice un poquito, pero solo un poquito, ¿eh? Solo un poquito porque, claro, si te contradigo un poquito más, pues no sé qué podría llegar a pasar. Pues no sé qué le opina usted de esta noticia. Dice, las federaciones críticas del PSOE desafiarán a Sánchez con un frente común sobre financiación en el 41 Congreso. Pues sí. Aquí lo tenemos igual. O sea, autonómicamente es verdad que no tiene el control de los núcleos de poder autonómico. Eso es cierto. Sí tiene la mayor parte, pero lógicamente si tiene controlado Cataluña, si tiene controlado Andalucía y si tiene controlado Madrid, tiene la mayoría en el Congreso. Sí, eso está totalmente claro, pero vamos a ver, luego va a hacer una limpia tremenda en el Congreso, ¿no? Porque al propio Lobato se lo va a cargar, a Juan Espada Sanchista de pro socialista de antiguo también se lo va a cargar, con lo cual yo no sé qué es lo que realmente le va a quedar. Y el poder que tiene el Partido Sanchista en este momento es Esquerra Republicana de Cataluña, en Cataluña, valga la redundancia. Tiene a Adrián Barbón en Asturias, que yo no sé hasta dónde va a llegar este buen hombre. Y luego tiene a los dos varones con B, que se supone que son la fuerza crítica que queda de lo que fue el Partido Socialista Obrero Español, ahora Partido Sanchista, que son Lambán y Page. Lambán, pues no sé yo hasta dónde puede llegar el hombre bastante... Y ya lo siento bastante, ¿no? Bastante limitado está el hombre por la enfermedad que padece, y lo siento enormemente, y le deseo lo mejor en eso, pero Page, Page juega, Page juega. Y hombre, yo creo que de jugar ya está bastante bien, ¿no? Yo creo que de jugar, oye, juega con tus nietos, que ya debes de tener alguno. Pues amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar con esta noticia. Atención, el bombazo del Rey Emérito está ahí en Casa Real. Dice, Felipe VI reacciona y no lo perdona. Las relaciones familiares vuelven a la casilla de salida tras la filtración de una maniobra económica de don Juan Carlos que afecta a la herencia y a las infantas Cristina y Elena. El pasado domingo, 8 de septiembre, se producía el encuentro público entre el Rey Felipe VI y su padre, Juan Carlos I, y ocurría en la misa funeral en la Catedral Castense de Madrid con motivo del fallecimiento de Juan Gómez Acebo. Es diario, ya le adelantó en su momento, que la zarzuela iba a actuar con naturalidad y no iban a ocultar muestras de afecto entre el padre e hijo. Y efectivamente eso ocurría, y los asistentes fueron testigos de las muestras de afecto entre el padre e hijo. Incluso han trascendido algunas imágenes de saludo y charlas entre ambos. El perdón de la zarzuela y la normalización de las relaciones familiares tuvo testigo gráfico el 31 de agosto cuando el Rey Felipe llegaba a la boda de Victoria López Quesada en compañía de la infanta Cristina. Pero en pocas horas la cosa ha saltado por los aires. Y el acercamiento y la normalidad que se quería establecer en la Casa Real sobre las relaciones entre el rey, el emérito y el resto de la familia ha dado un giro dramático. Vuelta al pasado, enfriamiento y distancia total de la familia real con el emérito e incluso las infantas, Elena y Cristina. Y la cosa iba bien hasta la publicación de la noticia porque incluso el Rey Emérito había acudido al Palacio de la Zarzuela para asistir a un almuerzo. Todo estallado por una información que publicaba el pasado lunes, el confidencial, y que afirmaba que el Rey Emérito ha creado una fundación junto a sus hijas en Abu Dhabi con la que además de promover sus casi cuatro décadas de reinado busca poder transferir de forma más sencilla su herencia a las infantas Elena y Cristina. Pues ahí tenemos, amigos, salta de nuevo por los aires la relación entre padre e hijo. Algo, señor Trejo, que nadie puede entender porque el Rey dijo que no quería en absoluto nada de la herencia de su padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí parece que la historia se repite, ¿no? Y vemos a un Felipe VI muy similar a Juan Carlos I con respecto a sus respectivos padres, ¿no? Yo creo que desde este punto de vista, y yo tengo más capacidad de análisis de los últimos 25-30 años de la monarquía española que de los anteriores, aunque, bueno, uno ha leído bastante y conoce lo que pasó entre don Juan y el propio Juan Carlos I. Es inentendible si realmente se ha producido esta pataleta por parte de Felipe VI, ¿no? Porque en el entorno de 2014, cuando accede al trono y su padre renuncia, él es el primero que dice que no quiere saber absolutamente nada de la herencia de su padre. Y entiendo, o quiero entender, que se refería única y exclusivamente al legado económico, no al legado institucional que dejó y ha dejado y supone a día de hoy el rey Juan Carlos I. No tiene ningún sentido. Que haga el rey una fundación, pues a mí es que me parece lo más normal del mundo. Hay otros que no tienen fundaciones y tienen millones a montones, o presuntamente. Con lo cual, si está en regla y todo es perfectamente legal, oye, pues que haga lo que estime oportuno. Aparte, hacer una fundación sería lo más parecido, por ejemplo, a lo que se suele hacer con los expresidentes de gobierno de los Estados Unidos. Y a partir de esa fundación, pues lo que se hace es promocionar el legado que esa persona ha dejado para el resto de los días o para los españoles. Yo creo que el legado del rey Juan Carlos hay que defenderlo por encima. Por ejemplo, la Casa Real, que se ha dejado, ahora mismo está colonizada directamente por Pedro Sánchez. El jefe de la Casa Real es una persona de confianza de Pedro Sánchez. La secretaria de Leticia Ortiz es una secretaria de Estado, la secretaria también de Pedro Sánchez. No sé, es que parece que le debe dinero el rey emérito a Felipe VI, cuando lo único que le ha dado es la corona de España. Sí, le ha dado la jefatura de Estado y además se la ha pasado, incluso yo pienso que antes de tiempo. Es más, ahí aún sabiendo lo que estaba por venir, yo no hubiera dejado la corona ni de broma. Es inentendible, es inentendible como un hijo puede, y a lo mejor estas palabras que digo son un poco gruesas, pero puede llegar, y que me disculpen, a repudiar casi a su padre, porque el hombre va y viene a España y es que no puede pasar ni por su casa, no puede pasar ni por su casa. La casa del rey Juan Carlos ha sido el Palacio de la Zarzuela toda su vida, toda su vida. ¿Qué español de a pie conocería el Palacio de la Zarzuela si no hubiese sido la residencia oficial de su majestad el rey Juan Carlos I? Absolutamente ninguno. Podría pasar como cualquiera de los palacios que tiene patrimonio nacional. ¿Alguien sabe dónde vive el rey Felipe VI al día de hoy? ¿O dónde tiene el despacho oficial? Obviamente vive al lado de la Zarzuela y el despacho oficial lo tiene en el Palacio de la Zarzuela, en el domicilio de su padre. Es inentendible, sinceramente. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice Broncano. Atención, Broncano ya difunde los bulos de Sánchez. La misma M, pero con dinero público. La noche más morbosa de este curso ya es historia. La revuelta arrancaba en la 1 con una declaración de intenciones. Guerra televisiva de las dos Españas. El pasado 9 de septiembre arrancaba el duelo televisivo con más morbo de los últimos años. La izquierda sanchista debutaba en la 1 de Televisión Española para tratar de contrarrestar a la Televisión Libre, a la libertad de expresión que la Moncloa y el propio Pedro Sánchez han tratado de demonizar y señalizar bautizándolo como la fachosfera. David Broncano arrancaba a las 21.40 en el Prime Time de Televisión Española y lo hacía sin olvidar a sus dos claros referentes, Sánchez y Pablo Motos. A los dos los ha dejado contentos. Empezando por la Moncloa, en sede presidencial pueden estar contentos con el debut porque uno de los objetivos pretendidos, cuando se dio la orden de fichar a la resistencia, sí porque por mucho que lo negara Bruncano, la orden era de Pedro Sánchez y le costaba el puesto a la presidenta de Radio Televisión Española, la Elena Sánchez. Por el programa se ha conseguido dividir a los españoles. La revuelta arrancaba poniendo sobre la mesa a las dos Españas, los malos, los de la bandera nacionales y quienes denunciaban que España se rompe. En el bando equivocado también quienes han contado lo vidente que es Sánchez quien ha colado a David Broncano en Televisión Española. También entro villanos quienes usaron a denunciar que el programa costaba 14 millones por temporada, algo que negó el presentador con la boca pequeña diciendo tengo que pagar a esta gente. Ni una palabra tampoco de las condiciones leoninas que impuso a la telepública para su fichaje, que le brindan dos años para recibir seguro 28 millones de euros. Esto es, amigos, el sanchismo, la televisión de sanchismo y este Bruncano, que es un tipo que no tiene ni gracia, ni talento, ni nada. Y, amigos, si la resistencia tenía datos que eran un chiste, datos de evidencia que eran un chiste, 17.000 personas. 15.000 personas. Y es un capricho de Sánchez. Lo ponen, lógicamente, le ponen en Televisión Española y tiene un ser mucho más alto. Es que, como si ponemos este programa en Televisión Española, seguramente que tenemos más audiencia que Broncano. Pero es un tipo sin talento, sin gracia. Además, servil, arrastrado a un tipo que quiere directamente destruir la nación y está dando un golpe de Estado contra las libertades. Dos cosas. La primera. Hoy desvela el diario El Mundo el almuerzo que mantuvieron el presidente del Gobierno y el señor Broncano el pasado mes de marzo, en el cual, según el periódico que acabo de citar, el propio presidente del Gobierno le prometió el espacio en Televisión Española posteriormente el verano. Y, segundo, segundo, ni he visto el programa ni lo voy a ver, pero me parece totalmente asqueroso y vomitivo las palabras que tuvo ayer el señor Broncano diciendo que sus 28 millones de euros no salían ni de la ley Hela ni de nada. Ojo con este tipo de comentarios. Es muy fuerte. Y, por otra parte, 28 millones se quedan cortos. Creo que ya lo comenté aquí cuando se conoció el tema este. No son 28 millones. Son más de 28 millones. 28 millones es lo que se lleva la productora. Porque luego los estudios, los equipos y los técnicos de Televisión Española, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale alquilar un plató todos los días? Muchísimo. Y supongo que ese plató tendrá como mínimo 500 metros cuadrados o por lo menos 300. Las cámaras que tiene Televisión Española no son las cámaras que tiene la productora de Broncano, bueno, del jefe de Broncano, aunque sean muy buenas. Los equipos, los platós, los estudios, eso todo cuesta dinero. Y eso todo sale del área del público. Y eso todo sale de los españoles. Por eso, Televisión Española cada día tiene una deuda más grande por programas de este tipo. Ayer, según todas las encuentras, di un SER del 17%. Creo que es la novedad. Creo que el programa lo van a tener que retirar porque no va a pasar del 8 al 10% en el momento que se adapte a la parrilla, ¿no? Porque la gente a la novedad va corriendo. Pues amigos, vamos a continuar. Porque Sánchez coloniza todas las instituciones, ha colonizado la Televisión Española, el Banco de España, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, la CNMV, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que está parasitando todas las instituciones. Pero las palabras del otro día diciendo que va a gobernar sin tener en cuenta el Parlamento son palabras muy serias ya y han llamado la atención internacionalmente. Dice la noticia, malestar de los socios por el desprecio de Sánchez al Congreso. Es feliz sin presupuestos. Tenemos al otro lado de Sky al señor Margallo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues muy bien, encantado de saludarle. Señor Margallo, unas palabras que ponen los pelos de punta, las que dijo Sánchez al decir que va a gobernar sin tener en cuenta el Parlamento, que va a tirar para adelante sin tener en cuenta el Parlamento. ¿Me puede usted explicar cómo se puede gobernar sin tener en cuenta el Parlamento? Bueno, yo espero que estas palabras no lo hayan sorprendido porque usted tuvo la amabilidad de presentar un libro que escribimos hace ya algún tiempo, Fernando de Guiazo y yo, que se llamaba España, terra incógnita, haciendo referencia aquí a que cualquier cosa puede pasar y con un subtítulo que se llamaba Asalto a la democracia, que es exactamente lo que está pasando. Y en uno de los centrales del libro explicábamos cómo Sánchez está destruyendo el Estado de Derecho, acabando con la separación de poderes y, en definitiva, tomando un camino que necesariamente conduce a una democracia iliberal. Lo que ha hecho en el Parlamento, esta declaración que ha hecho en el Parlamento, insisto, no sorprende a nadie. En el tiempo que lleva ha abusado del decreto ley, que es una medida que la Constitución considera que tiene un carácter excepcional en cuando se produzcan circunstancias urgentes, pero que se ha convertido en el procedimiento normal para legislar. Decreto ley, como usted sabe, los diputados no pueden enmendarlo, se limitan a decir sí o no. Ha recurrido, cuando ya ir al decreto ley era excesivo incluso para él, a la proposición de ley para evitar que los órganos con las cosas en el filtro, es decir, se ha cargado cualquier instancia intermedia. Y ha ocupado, ha colonizado la administración del Estado, la fiscalía, la judicatura, etc. Por tanto, esto es algo que en los capítulos primeros de esa obra decíamos que es de manual. O sea, eso es lo que hizo Mussolini cuando ya se vio incapaz de manejarse en un Parlamento elegido. Mussolini, del 22 al 25, gobierna con el Parlamento italiano abierto, sin grandes excesos, y cuando se encuentra con un problema que es el mateo... ...el mateo ti, por decreto ley... ...el Estado de la República, lo que se caracteriza es porque no hay imperio de la ley y porque no hay separación de poderes ni independencia de la administración. El Parlamento se convierte en una especie de reunión de notables que escuchan las proposiciones que el Gobierno quiere hacer sin poder intervenir. Y en eso estamos, pero es que yo creo que él no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Él dijo que iba a gobernar sin oposición, es decir, la regla básica de una democracia que es la moderación, el reconocimiento de la oposición a existir y a ejercer su derecho y a controlar el Gobierno, y que iba a gobernar de espaldas al Parlamento, lo cual ya es una... Hasta ahora había dicho otra barbaridad, que es que la soberanía residía en el Congreso de los Diputados, ni siquiera en el Congreso y del Senado, ignorando lo que dice la Constitución. La Constitución lo que dice es que la soberanía reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, todos. Y son tres, por eso se habla de separación de poderes. Si solo hay un poder que era el Congreso, que era lo que él creía que podía dominar, no hay separación de poderes. Pero ahora cuando se ha visto que tiene la posibilidad de estar permanentemente en minoría en el Parlamento, lo que dice es que va a gobernar sin el Parlamento. Bueno, pues el camino que lleva España es tremendo. Lo que está pasando en Venezuela podría abrirnos los ojos de lo que puede ocurrir. Si esto sigue así y el pueblo español no es capaz de parar los pies, estamos ante un autócrata que no se va a detener en nada. Bueno, señor Margallo, la verdad que se puede decir más alto, pero no más claro. Como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y reciba un fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, cuídese mucho. Y amigos, nos vamos a ir a publicidad y yo voy a hacerles una recomendación muy rápida. Ahora que han venido de las vacaciones, seguramente que quieren quitarse algún kilito de más. Pues para eso tenemos el Pack Express. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar a hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses mal y acude a tu centro Naturhaus más cercano y pierdes esos dos kilitos de más. ¡Nos vamos a publicidad, amigos! Nos vamos a publicidad, pero no se vayan. Porque viene Luis María Pardo, va a venir María Montero, las nuevas novedades del caso Begoña Gómez y del hermano de Sánchez. Y también hablaremos, amigos, de qué debe Pedro Sánchez a Maduro. ¿Por qué la ha sacado a Castañas del fuego Pedro Sánchez a Maduro? Todo eso lo vamos a ver después de la publicidad. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.